Diciembre 4 Aceptar los dones de Dios a otros Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía Ahora predican la fe que en otro tiempo asolaba Gálatas 1.23-24 Lectura adicional recomendada Filipenses 2.19-30 Cuando envidiamos a alguien a quien Dios ha honrado E intentamos negar los dones y las virtudes que muestra No solo agraviamos a las criaturas mortales Sino también a Dios que es el autor de esos mismísimos dones Quizá me encuentre con alguien capaz de edificar la iglesia Y puede que Dios le haya concedido las virtudes que podrían permitir a la iglesia Beneficiarse de su labor Sin embargo, temiendo que pueda llegar demasiado lejos Y que yo mismo quede relegado a un segundo plan Procuro ocultar y devirtuar lo que Dios ha hecho en él Recurriendo a la calumnia y otros métodos perversos Es como si quisiera ocultar deliberadamente todos los dones de Dios Y convertirlos en objeto de desprecio ¿Cuál es el origen de esto sino la maldita ambición que acabo de describir? Si nos irritamos de esta forma Siempre habrá contiendas y murmuraciones En resumen, esto llevará a la clase de disensión que ofende a Dios ¿A quién, si no, estamos agraviando? Agraviaré a mi prójimo al infravalorarlo de esta manera Pero también estaré blasfemando contra Dios ¿Cómo es esto posible? Es porque Dios quiere ser conocido a través de todos sus dones Si vemos algunas pruebas de la obra del Espíritu Santo en un hombre Y si las pisoteamos, escupimos o denigramos No es esto un intento En la medida de nuestras posibilidades de socavar la majestad de Dios Si bien es posible que no lo reconozcamos Eso no cambia la verdad Debemos prestar atención a lo que se dice aquí Acerca de los creyentes que glorificaron a Dios en la persona de Pablo Al ver que Dios estaba ahogando en él Esto nos advierte de que debemos entregar a Dios la gloria que le corresponde Cuando nos concede sus dones A nosotros y a otras personas Meditación Qué hermoso es cuando una persona con grandes dones Abraza y cultiva los dones que descubre en otra Sin importarle que los suyos queden equilibrados Y qué feo y vergonzoso es cuando sucede lo contrario Por causa del orgullo y de una ambición impía ¿Cómo percibes a otros con dones mayores que los tuyos? ¿Son una amenaza para tu honor o bien ves la gloria potencial Que tales personas pueden ofrecer a Dios con miedo de sus dones? Diciembre 4 Fuiste diseñado para ello Has perdido el camino sin ello Que es vivir cada día para la gloria del Padre He escrito mucho al respecto y continuaré haciéndolo hasta que me sea posible Es un tema que no se puede repetir lo suficiente Es una preocupación que toca todo lo que pensamos, deseamos, decimos y hacemos Enriquece hasta el nivel más profundo de la motivación humana Se sienta en el epicentro de nuestra lucha espiritual Es una de las causas de la más importante batalla del corazón Expone los deseos más profundos de nuestras almas Está en el corazón del por qué fuimos creados Expresa la voluntad de Dios para cada todo ser humano que haya pasado por el planeta Es la línea más grande en la moral Y es la razón por la cual Jesús vino La vida trata completamente sobre la gloria El pecado trata completamente sobre la gloria La gracia trata completamente sobre la gloria La espiritualidad trata completamente sobre la gloria El cielo y el infierno tratan completamente sobre la gloria La sumisión y la rebeldía tratan completamente sobre la gloria El amor y el odio tratan completamente sobre la gloria La vida de demanda y la guía de servicio son propulsadas por la gloria. El contentamiento y la queja son motivados por la gloria. Cada palabra que hablas y cada acción que haces son dirigidas por la gloria. La gloria hace que desees algunas cosas y rechaces otras. La gloria te hace soberbio y causa que seas humilde. La gloria te reduce a ser un ladrón o te motiva a dar. La gloria hace que tu corazón esté contento o causa que seas comido por la envidia. La gloria hace que estés constantemente agradecido por el Salvador o causa que olvides que Él existe. Los seres humanos fuimos enganchados a la gloria. La orientación hacia la gloria fue entretejida en las fibras de nuestro corazón. Fuimos diseñados de esta manera para que pudiéramos percibir todas las glorias de la creación y para que esas glorias nos dirigieran a la única gloria que es verdaderamente gloriosa y a la única que puede satisfacer nuestros corazones. La gloria de Dios. Esto significa que siempre estamos tratando de conseguir algún tipo de gloria. Ya sea que nuestros corazones hayan sido capturados por las glorias temporales del mundo creado o, por gracia, hayan sido capturados por la eterna satisfacción de la gloria de Dios. Estamos trabajando para nuestra propia gloria, tratando de conseguir alguna gloria de la creación o viviendo por la gloria de Dios. Siempre estamos viviendo por la gloria. Jesús vino a liberarnos de nuestra adicción a la gloria que nunca satiará nuestros corazones. Él vino a liberarnos de la carga de nuestra propia gloria y de nuestra obsesión por las obras de las glorias del mundo creado. Él voluntariamente murió por los ladrones de la gloria de nosotros para que pudiéramos encontrar nuestra satisfacción y vivir en servicio para la gloria de Dios. Jesús no solo reveló la gloria de Dios en la tierra, murió para que la gloria fuera el último lugar de descanso para nuestros corazones, para profedizar y ser alentado, Salmo 145.